Hoy vamos a estar jugando con mi primo, Sumundo, que se llama Mi Mundo, o sea, Sumu, o sea, es Sumundo, porque como es Sumundo se llama Mimu, ay, ya no entiendo lo que diga. Pero no le he puesto nombre todavía. A ver, de que me dijo mi primo de que este es como un laboratorio y que yo le tengo que aventar unos mobs por esos dispensadores para que él los intente matar. Y también me enseñó nada, no me enteras, no me enteras. Oye, espérate, quiero enseñar algo. Ah, no, sí ya lo atravesaste, iba a decir que el cuadro ese. ¿Cuál cuadro? Ah, no, sí te lo enseñé, ¿no? Sí, me lo enseñaste, pues. No voy a, no te voy a enseñar lo que voy a poner. Así que me voy a hacer, a ver, a ver, ustedes sí están viendo esto, pero él no. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ahora sí, no me van a atacar los mobs. Ok. Vengan hacia mí porque tengo una espada con maldición. ¿De los atrópodos? Ah. No sé por qué, es que yo vi un encantamiento que se llama maldición del lujo atrópodos. Eh, ¿puedes echar agua? Se buggeó el sistema. Se buggeó el sistema. No el sistema. Pará. Oye, pero estoy creativo. Espera, déjame cambiar. No, no, si es cierto, te vas a cambiar, espera. Ya, ahora ya estamos listos. Yo, aunque no tengo los mobs. A ver, voy a agarrar. Una moto pasó y no lo es lejos. A ver, ustedes están viendo lo que le voy a poner. A ver, a ver, le voy a poner esto, esto, y esto. A ver, ¿estás listo? Sí. Capitán, estamos listos, tienes que decir. A ver, no se vale ver lo que hay en el dispensador, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? No sé, dale. Ahí va. Tengo maldición en mi espada. Eh, no se vale. Toma. Toma. Te voy a dar mi espada, o si no te pongo más. Esta es la mía. Pero no se vale que tengas esa. Ok, entonces me cambio a la otra que tengo. A ver. Ah, ok. Quédame otra porque no tengo. Ok. Esta me la voy a guardar. Ok. Te voy a dar. Pero me la devolves, ¿ok? Ok. ¿La de la espada? Sí. Ok. Pues sí, ¿qué más? Ya tengo la mía así. Dale. Fácilito. ¿Ah? Fácil. Ok, ahora te va el otro modo. Que no se han grabado. Espérate, ¿por qué está rompiendo esta cosa? No me atacan, además. No te atacan. ¿Por qué no te atacan? No sé, son mis amigas. ¡Pégale! ¡Y uno está escalando! ¡El hombre araña, el hombre araña! Matalas igual, ¿ok? ¡Uy, me cayó como Spiderman! ¡Spiderman, Spiderman! Fácil. ¡Ay, el sol está muriendo! ¿Por qué se está muriendo? ¡Ay, un cortocircuito! ¡Ay, un cortocircuito! ¡Ay! Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Encaramarrito! ¡Déjalo el que es de un caballo! ¡Ayuda, San Pedro! ¿Es que caballo qué? ¡Padre nuestro que está en el cielo! ¡Ayúdame! ¡Y para que sea más difícil! ¡Y para que sea más difícil! ¡Y un rayo lleno! ¡No vale! ¡Ay, lo puse cuando ya los mataste a todos! Bueno, te puedes quedar con la cubeta. Que ya no tienes... Bueno, deshacete el agua con tus esponjas que enseñaste al principio. Bueno, espérame. Espérame, 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 espérame. A ver. A ver, ¿quieres que ahora yo sea el sujeto de pruebas? ¿Qué pasa? Creo que son... ¡Ay, qué miedo! A ver, mi primo ahorita está... Mi primo está convulsionando y al mismo tiempo está ríéndose porque me va a matar. Ahí viene la que vende. La madre del hunde. ¡Ya estoy escondido! No vale con eso. Tú también hiciste eso con las esponjas. Pero ya las había quitado. Vaya, pues, ok, las voy a quitar. Este es un mod muy peligroso. No, no me va a dejar poner un guardia ni un rabayer. Es un mod que te mata al instante. Allá te va. Ah, no, era de los dos lados. Mira, escupiste basú. Me echaste. Ahí va. Tres, dos, uno. Atácalo. Atácalo. Para, para, que se me va a atrasar el Minecraft. Para. Váyanse ustedes. Que no los quiero. Voy a quitar la... Arrojé basura. Es como, como... Digamos que yo soy el basura... El señor que... ¿Vete ahí la basura? ¿A dónde estabas? No, ya... Bueno, que... Es que me dio risa de que... De que parecía como que yo fuera el de la basura y tú me entregaras la basura. Ok, yo me hice cuándo lo actives. Ya. Basura, basura. Déjame toda la basura que tenga. Gracias. Bueno, ya para, ya para, ya para. Toco todavía para que se me va a atrasar el Minecraft. ¿Y usted qué me mira? Oye. Ah. Ahí te va otra basura. No, ya para, ya para. Porque además ya... Te voy a dar unas cosas para que sobrevivan, ¿no? Ok. Porque si no al instante... Ya no. Ahí te van, ¿ok? Ok. Tengo miedo, tengo miedo. No, de veras, de impensadores. Ah, no, sí, sí. Ah, no hay nada. Yo miré los dispensadores y no había nada. Ahí te van. Espérate. Tengo miedo. Pero yo ya tenía un montón acá. Bueno, ya para, ya para. Ya para, ya para que se me va a trabar el Minecraft. Listo. No puedes parar. Para, para. Para, para, para. Pede, pede, pede. No, por favor, ya para. Bueno. Bueno, ya pongo a los demás mods. Se traba. A ver. Creeper no vale, ¿verdad? No, porque va a. Yo te iba a poner uno. Porque va a explotar esto que tú hiciste y no entiendo cómo esa lámpara se puede encender ni que hayas hecho una palanca ni nada. Eso sí no entiendes. Ok, ya tengo los dos mods. Coca-Cola. Te voy a poner uno primero. Espera, dejo, dejo, veo que me ofrece. Ok. A ver. Good job. ¿Qué? Es un nuevo. ¿Qué estás haciendo ahí? Te estoy viendo. Nada. Eh, pusiste un par. Ay, por cierto, ya viste el basurero que tú hiciste. A ver. No, en realidad, ya tú viste el basurero. Es que yo. Ay, no me equivoqué. Yo vi el basurero que tú hiciste ahí. No se los he enseñado. ¿Qué? No, 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 no. Está huyendo. Hay murciedagos acá. ¿Y qué hace un loro ahí arriba, amigo? Ay, no. Con todo me vino a pegar ese. No, ¿y por qué me pones más de estos? Que ni sé qué. ¡Ese es free throw! ¡Se infiltró! ¿Qué es el free throw? No, pensaba que se había filtrado uno contigo. No, ¿y por qué me pega usted? ¿A dónde está el loro? Ya se fue. Ah, aquí está. Hay que quede vos. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a adoptar. Lo va a adoptar. ¿Buerita? Ven para acá, loro. No, me dijo. Ya lo tengo. Bueno, ya te puedes apurar. Ya lo tengo. Apurate. Te voy. Ya lo tengo, ¿en serio? Sí. Vaya. Sin que se vaya a la agua. Mira, mi nueva mascota. Espera. ¡Bájale pues, Pancho! Pancho. Pancho. Ah, sí, es cierto. Por un video que yo hice que yo le quería poner Pancho, pero en realidad mi prima le... Le pusieron Mateo. Mateo y yo quería Pancho. Que me daba risa ese nombre. Que me daba risa ese nombre. Acá ya lo morré, ya no se podía ir. Vaya, no entiendo cómo esa cuerda puede traspasar el cristal, pero bueno. Ahí van más mobs. Espérate que este no lo había matado, ni me había fijado que estaba acá. Oye, pero puedo usar el atropezador para no ponerlo, ir a activar la palanca, no ponerlo. Eh, no entendí, pero ok. Para no pongas muchos. Ok. Déjame ir a probar el móvil que acabo de... Bueno, ya apúrate, por favor. Ya me apúrate, que ya me aburrí. ¿Sabes qué? Mejor voy a hacer su caso de prueba, yo también ya me aburrí. Bueno, ok. Ahora. Ahora yo soy el sujeto de prueba. Ah, no, tú eres. Ahora, te voy a mandar algo. Que nunca te va a gustar haber visto en tu vida. Y no se vale ver lo que hay en el dispensador, ok. Ok. Tengo tres manzanas de noche, solo. Ahí te va la basura. Ok. Ok. Ay. Oye, porque ahí vienen manzanas también. No sé. Ay, que aquí hay manzanas. Espera. No le pagues. Sigue, sigue, sigue. Que viene manzana. Aprovecha, 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 que ahí vienen manzanas. Están sumando todas las manzanas como locos. Bueno, y apúrense manzanas. Bueno, y apúrense manzanas. No le tengo miedo a nada. Tírelo. Vaya, te voy a aventar. ¿Por qué no te mueves? No sé. Te voy a aventar a los hermanos Gryffindor. Espera, ¿qué? Ahí siguen los phantoms. ¿Cuáles phantoms? Lo que te puse de que andaban volando. Y que uno te agarró desprevenido. A ver, cojotón. A ver. Chica, es lo que p***o que puedo. ¿Ya? No, nada. Dale. A ver. ¿Y qué es lo que hiciste? ¡Uy! Para. Tayo, Tayo. Espérate, espera. ¡Tocotón! Creo que... ¡Eh, se están atacando ellos! Se están atacando ellos mismos. Vení, vení, rápido, vení. Vení, tocotón, mira. Mira la nueva película. La pelea de... Ay, ya se acabó la película. ¿Estás bien? Oye. ¿Qué te pasa? Abrí la puerta. ¿Qué? ¿Aún no salió con una armadura? Tocotón no salió con una armadura. ¡No, para, para! ¿Qué hace quién puede matar a esos movers? ¿Quién? El guarden. Sí. Eh, pero... ¿Querés que lo... Pero cómo lo vamos a matar después? ¿Lo soltamos? Pues... Oye, pero ponme gratis. ¿Yo, pues? Ah, sí, cierto, vea. A ver. Hasta aquí vamos a acabar el vídeo. Nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse. Y cuando hagamos otro episodio de este laboratorio van a ver todo esto limpio. Nos vemos. Pablo, despedite. Adiós.